Amigos, estamos en la parte 7 de la versión Nibble y... Uy, desapareció el dinero, güey. Y en el capítulo pasado se puso muy bueno porque nos mataron muchas veces. Y ahora tenemos que irnos de aquí. No sé que siga, no sé. Pero hemos sobrevivido. Y Leon está enojado porque se murió muchas veces. Y no sé qué hacer, amigos. Vamos a ver el mapa. Ok, es... No, ¿para dónde he ido? He ido a cerrar todo. ¿Para dónde coños? ¿Para dónde coños es perro? Ok, ahí... Ah, ya sé qué hacer, creo. Aquí está el vendedor. Me voy a comprar un Sprite porque me salvaron esos Sprite, eh. Listo. ¿Esto es el viejo? Listo. Ah, sí, ¿quién? Uy, no. Bueno, ni modo, amigos. Le moví muy rápido y creo que no van a poder leer. Aunque creo que ya no hay nada. Así que hay que... ...jugar con las puertas. ¿Dónde era? Ah, era aquí. Izquierda, vamos a mover la derecha. Uy, balas. Excelente. Ay, no tengo balas de escopeta. Me las acabé, güey. Venga. Uy, esta parte, eh. Esta parte. Hay barreras arriba, güey. No sé si... Oh, fuck. ¡Ah! Uy, no, me agarró, güey. Venga, venga, venga. Ay, no, puede ser. No, puede ser. La pibada le cayó por detrás, güey. Vale, puto, veinte conmigo. Uy, pendejo. Me la cago. No, me agarró. Venga, 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 venga. Vámonos de aquí. Uf. Casi me agarra. Hay que ir por Ashley. Y hay que curarnos. ¿No? Qué desperdicio de vida, eh. Uy, la cago, güey. Me pudo haber matado ahí. Venga, venga, venga. Hay que correr. Boom. Venga. 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 No, mami, güey. Es en serio, güey, que la mató, güey. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigos. Ahora sí que... Venga, 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 venga. Ya no hay que cagarla. Venga, venga, venga. Aquí lo mataron a Lash yo otra vez, güey. Oh, fuck. Fuck. Tengo que buscar una llave, amigos. Tengo que buscar una llave, amigos. ¿Qué? ¿Por qué me pegó, güey? Hay una gema ahí. Hay una gema allá arriba, güey. Sin embargo, yo no voy. No, güey, pendejo. Pendejo, pendejo, pendejo. Ay, mi pendejo. Es en serio, amigo, me estoy muriendo muy estúpido. Vámonos. Vámonos. Uy, samba. ¡Vámonos! Corre, 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 corre. Tú eres más rápido, león, tú eres más rápido, león. Es mental, es mental. Corre, 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 corre. Uy, atravesó el pinche poste. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah. Ahí se ve. Uy, ya la hemos pasado. Maldito gordo, güey. No, que quiera matar. Pinche perro. Ok, otro buhonero allá. Abrimos, a ver qué hay. Máquina de guardar, amigos. ¿Qué es esto? Ah, ok, lean. Pausen. Pausen. Ok. Venga. Vamos a guardar para que no nos regresen con ese feo. Ok, va a ir nueve minutos de gameplay. El tiempo lo saco cada vez que guardo, ¿eh? Le voy a ir sumando ahí. Uy, 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 bonero. ¿Qué nos vendes, perro? No hay nada que trucar, así que... Vamos a ir mejorando esto, ¿no? Vamos a ir mejorando para... Cuando después se vuelva más chido todo, ¿no? Y no me digas esto. Ocupo una llave. Uy, no puede ser, amigos. Vamos a pelear ahorita. Ya me acordé. Se viene algo buenardo. Oye, amigos, ¿y qué fue lo otro? La puerta. La pasada puerta. Ah, es aquí, en esto. Que no entramos. No creo que nos obliguen a entrar, así que vámonos. Vamos a abrir este. Uy, va a las escopeturnas. Vámonos, vámonos, vámonos. La escopeta no la quiero mejorar tanto porque me voy a comprar otra, la de asalto. Ay, güey. No le doy, güey. La Ashley, güey. Celebra cada vez que le doy. Ahorita. La Ashley celebra como que... ¡Ay, con madre! A ese perro leí en la cabeza, güey. Uy, hay uno acá, no lo había visto. Se escucha macizo el golpe que se dan, eh. Ya son todos. Estamos a salviños. Didi, 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 didi. Mira, estoy pegando puf, 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 puf. Muerte. Ok. Hemos llegado a nuestro destino. No hay nada, vámonos. Vamos a la oficina Un patadón Y para que se abra bien Será mejor que no lo mueva Porque no le sabe el león Eh, pues aquí viene aquí, güey No hay nada Bueno, una granada Que no tengo Ay, si cupo Balitas porque me gasté Y unas cuantas Eh, pero aquí viene aquí, güey No sé Aquí viene, güey Ah, ok Podemos bajar Oh, aquí viene a Gema, amigos Quédate aquí Adiós Se murieron Venga, sígueme Yerbita Pero no cabe, güey Vamos a tirar esta, güey Sí, vamos a tirarlo Venga, venga, venga Uy, no lo había visto No lo había visto, puto A la cabeza para que se muera Ok, una piedra Uy, miren Aquí vamos a agarrar la joyita Está flotando, güey Qué pedo Mira, esta La combinamos así, miren ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, ya las tengo, güey Ahí está Ahí está Y ahora sí Y ahora sí vale mucho, 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 mucho dinero Ahora sí, vámonos de aquí No es necesario que vengan por aquí Pero bueno, pueden venir Y esa la vamos a vender después para Ay, cabrón, se me olvida La pinche morra Esta la vendemos La vendemos al guanero, perro Para mejorar las armas Al full Venga, unos Que por cierto No le he vendido nada, eh Ahorita me va a dar mucho, mucho dinero Cuando le venda todo Ay, amigo Vamos a pelear aquí Uy, no cabe, güey No cabe Ok, vamos a recargar la escopeta Tenemos todo bien lleno Este Vamos a venderle Muchas cositas Espinela 22 mil pesos Vamos a venderle este, güey No lo quiero Ok, ya es todo 35 mil Vamos a venderle este, amigo Es que vale 20 mil Que es el que juntamos Este Vamos a trucar No, para ti Que hay armas ahí Pistola No la ocupo 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 Culata Tenga, su madre No cabe, güey Vamos a venderle Unas bombitas Vamos a comprar Vamos a comprar Sprite Aquí cabe Vamos a comprar otro ¿O qué? Sí, vamos a comprar otro Vamos a trucar ¿Qué trucamos? Esta ya está toda trucada MP ¿Está todo? MP Rifle No, este no No lo voy a Vamos a guardar Por si acaso 16 minutos de gameplay Vamos a ver ¿Cuánto nos tardamos En matar a este perro? Se viene lo bueno, amigos Venga, vamos Probablemente aquí Me muera también Igual Si mi stream Muere y muere Le voy a recortar, amigos Porque Ya tuve mucho El video por las muertes Por tantas muertes Se va a esconderle Ashley Se va a poner feo Se va a poner feo ¿Dónde está el alcalde? Ok Aquí atentos Porque creo que Sale un corto ¿O no? Atentos Atentos Uh Lo esquive Aguas Porque muchos Nos podemos morir ahí Porque ese cabrón Nos mata Si no Somos rápidos Hasta luego Hasta luego Hablo en español Uy 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 Buen movimiento Venga, venga Venga, venga Venga, venga Uy, no Uy, no Lo que hice es libre Uy, venga Venga, venga Ahí es feo el perro Va Es que lo quiero guapo Va Venga Venga Vamos a explotar esto, ahí está, le hemos quitado las patas, vamos a agarrar esta, no pendejo, vamos a curarnos porque nos puede matar, me da miedo wey, uy no se movió wey, pendejo la cagó, ahí vamos a recargar uy vamos a lanzarle esto vamos a poner otra vez esta uy gasté muchas balas para nada ya se murió excelente pensé que iba a matar varias veces le sacamos el baboso del ojo se ha abierto una entrada mágicamente, dio una salida ok, ojos de cristal vamos a agarrar todo, vamos a recargar uy que bueno que compré y mejoré esta arma eh se la recomiendo mil bala de escopeta que ocupaba hay una granada de fuego aquí está, aquí está vamos a recargar la escopeta ah no, ya está recargada ahí está ahorita vamos a guardar el juego no se preocupe no se preocupe híjole a ver si a ver si la hago despacio aquí hay otra vamos a combinarla con ahí está uy 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 no fue bien no hay nada más no fue bien y eso que desperdicé muchas balas de la MTP esa cosa esa arma wey no me acuerdo como se llama no me sé bien el nombre ahí está el pendejo pinche feo no, no tardamos casi nada eh vamos a guardar me asustó la pinche Aldi wey vete uy nomás así, así canta Leon espera, seguíme va uno, venga vamos con el buhonero a guardar y nos vamos tenemos que regresar a la puerta donde estaba el ojo amigos pero vamos a guardar a ver, déjame ver si puedo mejorar no vamos a guardar y lo dejamos aquí sí 24 minutos todo bien el vídeo así que amigos nos vemos hasta la próxima adiós adiós y